Israel teme un inminente ataque. Actualidad y noticias del mundo. Israel teme un inminente ataque a gran escala del Estado Islámico en su territorio. Un militar del ejército israelí citado por el diario Bild señala que los terroristas planean perpetrar en el país atentados suicidas, secuestros y ataques con morteros y con vehículos blindados. El grupo terrorista Estado Islámico está preparando un ataque a gran escala en Israel, escribe el diario Alemán Bild. Según el diario, cientos de combatientes han sido formados en campos de entrenamiento en Egipto para preparar una ofensiva. Se especifica que no llevarían a cabo un acto terrorista común, sino un ataque similar a una operación del ejército. Desde las fuerzas de defensa de Israel señalan que planean repeler los ataques de los yihadistas con artillería y vehículos blindados. No se conoce la fecha del comienzo de los combates, pero cada día que pasa la situación se vuelve más aguda, afirmó Adavivi, teniente mayor de un destacamento del ejército israelí. Según el militar, los terroristas emplearán contra Israel las mismas técnicas que utilizan para hacer frente a las fuerzas de seguridad egipcias. Atentados suicidas, secuestros, ataques con morteros y ataques con vehículos blindados. Se informa de que los cabecillas del Estado Islámico en Siria e Irak apoyan financieramente y con armas a los yihadistas de la península egipcia del Sinaí. Actualidad y noticias del mundo.